La masa vuela por el aire y gira como un ovni. Va de arriba hacia abajo y pasa por entre las piernas de Ezequiel Ortigosa, un verdadero malabarista que ayer miércoles se consagró campeón mundial del World Pizza Games en la categoría acrobacia freestyle, ganándole en la gran final a Francia y Brasil. El evento se desarrolló en Las Vegas y, ante un auditorio colmado, el representante argentino ofreció un show de acrobacia y malabarismo en el que fue ovacionado a gritos por los asistentes y aplaudido por el jurado. Ezequiel hizo parte del show de acrobacia con los ojos vendados, lo que sorprendió a todos los presentes y hasta al propio jurado. Cada truco resultó preciso, y eso generó gritos y aplausos al final, cuando se quitó las vendas de los ojos. Ortigosa, que nada tiene que ver con el jugador de fútbol que también hace malabares pero con una pelota, es parte del equipo de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, APICE, que llevó una delegación para este evento en el que también participaron en distintas categorías. Por ejemplo, Diego Dávila participó en la categoría Pan Pizza, al molde, donde presentó una pizza con gusto argentino, jamón, muzarella y pasta de morrones asados ahumados, aromatizado con aceite perfumado con hierbas y reducción de aceto. En el transcurso de este jueves, última jornada de este certamen, se anunciará si ingresa en la final. También realizará su presentación Gastón Tello en categoría Pizza sin gluten, y según su resultado podría también entrar a la final. Pero hasta ahora todos los galardones se los llevó Ezequiel, quien contó que para el evento se preparó como nunca, entrenando dos veces por semana para intentar obtener el premio máximo, que al final logró. El joven es maestro pizzero profesional y comenzó con la acrobacia con masa de pizza mirando vídeos en YouTube. Al consagrarse campeón mundial fue invitado a participar del show con los Masters, los ganadores mundiales de ediciones anteriores, es decir con aquellos personajes que admiraba en vídeo. El sueño del pibe hecho realidad. En la edición anterior, el argentino Mateo Kawaguchi también hizo historia, ganó en la categoría Pizza Integlia, al molde. Y no por ser la primera persona con síndrome de Down en participar de la competencia, sino porque sus manos maestras lo convirtieron en el cuarto mejor pizzero del mundo en esa especialidad.